Hola, buenos días, soy Roberto Gutiérrez de Petzel Ecuador. En el día de hoy vamos a hablar sobre cascos. Los cascos de Petzel son el resultado de una innovación de una tecnología de 30 años. Es por eso que el día de hoy vamos a poder hablar de las mejores prestaciones de los cascos Petzel. Los cascos Petzel cumplen con la normativa EN 12492 para cascos de alpinismo, la norma europea, pero también con las regulaciones y las normas técnicas de la UIA, en este caso la UIA 106. Vamos a empezar pues así con el casco Boreo. Este es un casco que está diseñado por una robusta carcasa de policarbonato. Internamente tiene una espuma de ABS que lo que nos hace es combinar una protección entre la espuma y la carcasa de policarbonato el rato de recibir un impacto por algún proyectil, alguna roca que en situaciones de montaña podamos tenerla. Dentro de los protocolos propios de Petzel también están los protocolos top and side, que además de protocolos propios de la UIA y de la norma europea, también Petzel innovó una protección en la parte lateral, delantera, posterior, pensando en las caídas en péndulo que se puede dar resultado de una caída durante un escalado. El casco Boreo cumple con las dos características de protección. En este caso, hablando del casco Meteor, es una carcasa de policarbonato muy delgada, pero combina con una espuma de poliestireno expandido. Esta combinación de las dos con un mayor volumen de poliestireno expandido, esta espuma le da un peso únicamente de 225 gramos. Imagínense, 225 gramos en la cabeza, nos olvidamos que tenemos un casco. Luego tenemos la gama más alta, la gama premium, en este caso el Siroco, tiene una pequeña película de policarbonato en la parte superior y una espuma de construcción mixta en donde combinamos el poliestireno con el polipropileno expandido para combinar y poder dar una protección. Estamos hablando solo de 170 gramos. El hecho de tener algo tan liviano, pero con una protección que cumpla todos los protocolos, me va a permitir usar todo el tiempo el casco y así poder tener la seguridad de estar protegido durante todo el tiempo. Estos son cascos deportivos destinados a las actividades de montañismo, escalada. Dentro de la gama profesional, Petzl nos presenta el estrato. Es una carcasa de policarbonato bastante abundante, pero también una espuma ABS que va a combinar los dos para poderme dar una protección robusta frente a cualquier elemento que pueda presentarse durante las actividades profesionales. Además de ello, tengo la facilidad de contar con una protección visual. En este caso, esta pantalla visir me va a permitir tener una protección de proyección de partículas, pero también es una pantalla que me da protección contra impacto. Cuenta con todas las normativas correspondientes a los cascos de alpinismo, pero también a los cascos profesionales. Los sistemas de regulación de los cascos Petzl son muy fáciles de utilizar. Están diseñados para que sea muy intuitivo la manera de cerrar y de abrir, tanto a nivel del contorno de la frente, cuanto a la zona del barbiquejo a nivel de la barbilla. Como una recomendación profesional, como guía de montaña o profesional en el tema de rescate, les puedo aconsejar, personalmente utilizo el Ciroco, es un casco demasiado liviano, 170 gramos les había dicho, básicamente se van a olvidar, pero a la vez ustedes van a estar todo el tiempo con su casco de protección. Respecto del casco Strato como casco profesional, los colores Hi-Biz y las cintas reflectivas van a permitir poder visualizar al usuario en cualquier momento, en cualquier situación, dentro de la oscuridad, para poder estar siempre a la vista de los demás compañeros del equipo de trabajo. Además, los cascos Petzl cuentan con un sistema de fijación para linternas, tanto en la parte delantera como en la parte posterior, así poder tener totalmente libres las manos y hacer nuestras actividades con mandos libres, tanto para temas de escalada, montañismo, etc. Estas son mis recomendaciones, les esperamos unos nuevos tips. Muchas gracias. Gracias.